La Universidad Peruana de Distintos Africadas, desde Lima, Perú. Soy apasionada de la tecnología y la educación. Tengo muchos años dirigiendo equipos, he tenido muchos años dirigiendo equipos de desarrollo de software y también enseñando el curso de lenguaje de programación. Desde mi punto de vista, respecto a las ventajas como mujer en general, encuentro que son muy pocas. El mundo está cambiando, como se ha estado conversando durante esta mañana. Según Lagarte, en su artículo en el 2013, comenta que la mujer aún se enfrenta a techos invisibles, paredes invisibles e incluso presidicios invisibles. A pesar que somos más del 50% de población mundial, aún las oportunidades laborales en las cuales la mujer llega a ejercer es muy poca. Sin embargo, se están abriendo negocios nuevos de consumos exclusivos para las mujeres y eso nos puede dar una oportunidad para liderar estos negocios o promover estos negocios. Las mujeres también pueden permitirse algunas emociones que en algunos espacios se consienten un poco más a las mujeres. Se nos da la razón, como algunos líderes, por evitar el tema machismo. Podemos aprovechar de esta ventaja, aunque en algunas oportunidades también nos puede jugar en desventaja. Y las mujeres podemos tener una mayor facilidad a trabajar bajo estrés, bajo presión. Esa sensibilidad femenina nos permite ver ciertos aspectos diferenciales. Y se está trabajando mucho a nivel mundial en diferentes organismos y grupos justamente para promover esta equidad, esta mayor participación. Desventajas, sí, la verdad que nos encontramos con muchas desventajas como mujeres, la cual nos empuja a luchar y a darle un poco más. Existen estereotipos como las que tenemos que lidiar a diario. La apariencia, muchas veces la vestimenta nos puede llevar a una desventaja, se malinterpreta. Tenemos que mantener las formas y cuidar un poco eso. Si eres mujer y te quedas embarazada, o por Dios, entonces ahora vamos a tener a Silvana ya para salir al lanzamiento del proyecto y estas decisiones, no sé a cuántas mujeres les puede haber pasado que a veces hemos tenido que decidir entre dar prioridad a lo profesional y a lo personal. No deberíamos, pero se da. Las mujeres no ascienden porque priorizan a sus familias. He escuchado mucho esto. Hay una cultura de catalogar a la mujer como la que tiene que asumir el rol en la casa y hay que buscar ese equilibrio. Dicen que la mujer es más débil a veces para cargar cosas. Sí, sí, puede ser que sea cierto, pero yo creo que las mujeres nos la arreglamos. Y solo ya para terminar, dentro de los retos que tenemos para justamente seguir en esta lucha de participar más en este mundo laboral, en camino a esta equidad de género, es que las mujeres tenemos que darnos un tiempo para nosotros, para tomarnos un café, para ir a la peluquería, equilibrar el tiempo de familia y carrera. Eso es posible. Podemos hacer deporte en familia. Trabajar el tema de la autoestima de algunas mujeres es importantísimo, especialmente cuando somos mamás por primera vez, las que hemos pasado por eso. Compartir los roles del hogar y darse un tiempo como pareja es importantísimo. Eso es un gran reto. Ahora en la pandemia creo que, no sé cómo lo han vivido las demás mujeres, pero creo que se ha equilibrado algunas cosas. Podemos separar los problemas, sacarse la ropa de mamá cuando entras a la oficina y regresar, cuando regresas, sales de la oficina y regresas a la casa, volver a ponerlo, poder separar estos espacios. Y la competencia con la pareja en el mundo profesional, sobre todo si es la mujer la que sobresale. Finalmente, hay que lidiar con los prestigios de esta sociedad. Hay culturas que todavía tienen este tema más sesgados que otros. Y hay estudios que dicen que si las mujeres nos insertamos más plenamente en este mundo laboral, los beneficios macroeconómicos van a ser significativos. Así que sigamos luchando por esto.